Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 7 de la cintura de funciones de una variable 1 del grado en matemáticas de la UNED en el cual nos vamos a centrar en el estudio de la derivabilidad de funciones en esta primera lección vamos a comenzar introduciendo el concepto de derivabilidad de una función y vamos a trabajar con algunas propiedades la parte teórica no es muy extensa en esta primera lección porque tenemos varias lecciones en las cuales nos vamos a centrar con el estudio de la derivabilidad comenzando con funciones derivables, luego estudiando en conjuntos concretos y por eso está desglosado de forma más extensa entonces, la derivabilidad va a ser simplemente una propiedad adicional que le vamos a exigir a las funciones continuas entonces introducimos primero la definición de función derivable en un punto entonces, sea A contenido en R un conjunto abierto y es importante que sea un conjunto abierto porque la derivabilidad es lo que se conoce como una propiedad local es decir, funciona bien en conjuntos abiertos y sea F que va del conjunto A en R una función pero no es función cualquiera sino una función que además tiene que ser continua en X igual a A entonces decimos que F es derivable en el punto A perteneciente a si el siguiente límite existe y además es finito vamos a llamar F' derivada de F en el punto A a este límite en caso de que sea finito y exista que sería el límite cuando X tiende al punto A de F de X menos F de A entre X menos A ¿de acuerdo? esta definición de derivabilidad en un punto además diremos que F es derivable en el abierto A en todo el conjunto si lo es para todos los puntos del conjunto A además de forma análoga a como cuando estudiamos el límite como estamos estudiando el límite o continuidad en las lecciones anteriores y hablamos de continuidad en el punto o continuidad por la izquierda o continuidad por la derecha como todo se basa en un límite y podemos separar el límite en estudio de los límites laterales también surge de manera natural el concepto de derivada lateral entonces de forma análoga a cuando estudiábamos la continuidad de una función tenemos también los conceptos de derivadas laterales por el lado hablaremos de derivada lateral derecha o por la derecha si existe y es finito el límite cuando x tiende al punto A por la derecha por la derecha de f de x menos f de A partido x menos A y hablaremos de de forma análoga derivada lateral izquierda o por la izquierda si existe el límite cuando x tiende a de f de x menos f de A entre x menos A pero este límite es el límite cuando tiende a por la izquierda ¿de acuerdo? una cosa distinta es que podemos interpretar el concepto de derivabilidad como una función porque claro aquí lo estamos estudiando en todos los puntos pero a nosotros nos gustaría ser capaces de ver si podemos obtener una fórmula que me dé la función derivada entonces primero queremos ver cómo podemos interpretar el concepto de la derivabilidad de la derivabilidad de una función de forma gemétrica entonces supongamos que tenemos la gráfica de nuestra función casi siempre dibujo la misma gráfica una cosa tal que así ¿de acuerdo? y cogemos un punto por ejemplo este punto A ¿de acuerdo? claro entonces por aquí arriba tengo el punto F de A ¿y qué estamos diciendo? que yo voy tomando valores X me puedo acercar bien por la izquierda bien por la derecha tengo un punto X tengo otro punto X o tengo un punto X por aquí ¿de acuerdo? y estoy acercándome a este valor A y me estoy acercando a este valor A claro pero cuando yo tengo un punto también puedo dibujar para este punto X la función F de X ¿de acuerdo? esta imagen sería lo que vale la F en el punto X y la primera forma geométrica que podemos dibujar dado dos puntos que es es precisamente la recta que une dicho punto es decir yo puedo dibujar esta recta que une dicho punto ¿y qué sabemos nosotros con respecto a esta recta? que lo que nos gusta caracterizar a la recta es su pendiente y sabemos que la pendiente de esta recta ¿quién es precisamente? es coger cojo un punto X y el punto A ¿verdad? y veo lo que varía en el X y lo que varía en el Y es decir cogería lo que vale la F de X menos lo que vale la F del punto A y dividiría entre el eje X es decir lo que vale la X menos lo que vale el punto A vaya entonces vemos que precisamente nosotros ¿qué estamos haciendo? nos estamos acercando conforme voy acercando el punto X voy trazando las distintas rectas que pasan por esos dos puntos pero hay un momento en el que estoy tan cerca del punto A que a lo mejor ya no soy capaz de distinguir entre esos dos conceptos y eso nos lleva precisamente a un punto que sería ¿qué pasaría justamente en el punto X igual a? claro que en el punto X igual a va a ser una recta que únicamente va a cortar a la gráfica en ese punto va a ser lo que se llama la recta tangente y entonces lo que tenemos que interpretar es que precisamente cuando estudiamos la derivabilidad de F en A ¿qué estamos calculando? estamos calculando F' de A que hemos dicho que por definición es el límite cuando X tiende al punto A de F de X menos F de A entre X menos A pero esta expresión que tengo aquí esta F de X menos F de A partido por X menos A ¿qué nos da? nos da precisamente la pendiente de la recta que pasa que pasa por el punto X F de X y el punto A F de A y entonces el concepto de límite de forma geométrica me está diciendo bueno cuando la X se acerca al punto A esta pendiente o esta recta azul se convierte en la recta morada que es la recta tangente por lo tanto estas pendientes se convierten precisamente en la pendiente de la recta tangente luego podemos interpretar F' de A como la pendiente de la recta tangente A igual a F de X en el punto X igual a y entonces esta es la interpretación geométrica que podemos hacer del concepto de derivada como hemos dicho también aquí estamos calculando la derivada en un punto pero nosotros nos gustaría ser capaces de dar una fórmula si es posible para determinar la derivada en cualquier punto y no tener que hacerlo punto a punto y para ello surge el concepto de la función derivada definición dada f que va de un conjunto a en R continua definimos la función derivada f' como f' de X por definición es el límite cuando cuando H tiende a 0 de F de X más H menos F de X partido por H y esto es en todo punto X perteneciente a donde F sea derivable la diferencia con escribir f' de A es que esta f' es una función mientras que f' de A es un valor real ¿de acuerdo? esto nos da la función derivada formalmente y siempre estamos escribiendo que es una función continua entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué relación tiene la continuidad con la derivabilidad? y para ello tenemos el siguiente resultado que nos dice que sea A contenido en R abierto y F que va de A en R una función entonces si F es derivable en el punto X igual a entonces F también es continua en X es decir por eso siempre estamos añadiendo que la función sea continua porque si no fuese continua entonces no podría ser derivable por lo tanto no tendría sentido preguntarse si una función que no es continua es derivable en el punto correspondiente como observación tenemos que el recíproco no es cierto es decir existen funciones continuas que no son derivables es decir eso nos está diciendo que el concepto de derivabilidad es un concepto más fuerte que el de continuidad porque hay menos funciones que lo verifiquen una vez que hemos introducido distintos conceptos nos gustaría saber cómo se mantiene la derivabilidad bajo las operaciones habituales de suma recta multiplicación y división de funciones que es lo que vamos a conocer como el álgebra de funciones derivables para ello todo esto va a funcionar como uno cabría o le gustaría que funcionase es decir sean a contenido en r un abierto f y g funciones que van de a en r continuas de modo que f y g son derivables en un punto a perteneciente a entonces las funciones f más g f menos g f por g y f entre g son son derivables en x igual a con una condición es que para f partido por g hace falta que el valor g la función g sea derivable pero sea un valor distinto de 0 además tenemos las siguientes reglas de derivación por un lado si yo tengo f en el punto a y bueno realmente tendría que ponerlo de este modo como f más g derivada en el punto a me va a dar la derivada de f más la derivada de g por otro lado la derivada de la función f menos g en el punto a me devuelve la resta de la derivada f prima de a menos g prima de a ahí llegamos a un punto complicado porque claro cuando tenemos f por g en el punto a claro con los límites hemos visto que la resta de la derivada me dice que si la derivada o que si la función era continua entonces el producto era continuo y cuando calculamos el límite si los límites existían el límite del producto era el producto de los límites pero ahora esta fórmula ya no va a ser cierta para las funciones derivables porque aunque la derivada va a seguir siendo o la función producto va a seguir siendo derivable la derivada no es el producto de la derivada sino que cambia un poco me queda la derivada de la primera función por la función en el punto g sin derivar más la primera función en el punto a sin derivar por la derivada de la segunda función ¿de acuerdo? y de forma análoga tenemos una fórmula para la división de funciones ¿qué nos va a quedar? nos va a quedar la derivada de la función f por la función g sin derivar ahora vamos a restar la función f sin derivar en el punto por la derivada de la función g en el punto y lo vamos a dividir todo entre el cuadrado de la función g en el punto a estas son las dos nuevas fórmulas que tenemos para el producto de la derivada y el cociente de la derivada o la derivada del cociente ¿de acuerdo? claro pero nosotros no solo estudiamos funciones sino que también estudiamos un concepto que era el de composición de funciones entonces nos queríamos preguntar ¿qué ocurre con la composición de funciones? y para ahí tenemos un resultado que es lo que se conoce como la regla de la cadena que es la que nos dice como funciona la composición de funciones regla de la cadena entonces sean por un lado a y b contenidos en r abiertos tales que tengo una función f que va de a en r tengo una función g que va de b en r con b está contenido en f de a esto es una condición para que podamos estudiar la composición siendo f derivable en un punto a perteneciente a y g derivable en un punto b que es igual a f de a perteneciente a b ¿de acuerdo? entonces la función compuesta o composición de f con g que va del conjunto a en r es derivable en x igual a donde podemos calcular la derivada es decir si yo cojo la composición de f con g y calculo la derivada en el punto a lo que me sale es que esto es la derivada de la función g en el punto f de a donde ella es derivable multiplicado por la derivada de la función f y esto es un producto no es el circulito ¿de acuerdo? es decir esto me está diciendo como podemos relacionar precisamente las derivadas de una composición claro pero otro tipo de función característica que nosotros estudiamos es precisamente la inversa y queríamos saber cuando existe una función inversa y en caso de que exista bueno si la inversa es continua que lo estudiamos antes o en este caso si va a ser derivable y tenemos también un resultado que nos va a permitir trabajar con la derivada de la inversa para ello vamos a tener que exigirle un poquito más a nuestra función proposición entonces sea f una función que va de i en r siendo i un intervalo y vamos a exigir que f sea una función monótona y monótona recordemos que significaba o siempre era creciente o siempre era decreciente y continua en todo el intervalo i de acuerdo entonces si f es derivable en un punto a claro aquí hemos dicho un intervalo pero normalmente para la derivabilidad nos hace falta que el conjunto sea un abierto por lo tanto vamos a coger a como un punto interior es decir el interior del conjunto a de este modo nos garantizamos que interior de i es siempre un conjunto abierto de acuerdo pero además la derivada en el punto a aparte de que existe le vamos a exigir que sea distinta de cero no queremos que sea cero vale pues entonces resulta que la función inversa f a la menos uno es derivable en el punto b que es precisamente f de a siendo además podemos calcular una fórmula para esta derivada es decir la derivada de la función inversa en el punto b viene dada por uno entre f' de a claro pero si a es igual bueno si b es igual a f de a estamos diciendo que a es f a la menos uno de b es decir esto sería precisamente la derivada de la función f en el punto f a la menos uno de b de acuerdo y de este modo podemos relacionar precisamente la derivada de una función con la derivada de su inversa vale para finalizar la parte teórica vamos a introducir lo que sería una tabla de derivadas para ver las derivadas de las funciones más importantes con las que podemos trabajar tabla de derivadas para ello vamos a poner aquí lo que sería la función f de x y aquí vamos a poner el resultado de la derivada f' de x entonces tenemos por un lado que si x o si la función x es una potencia entonces la derivada consiste en que el exponente baja multiplicando y le restamos uno al exponente de nuestra función otra función característica sería la exponencial elevado a x pues la exponencial elevado a x se queda igual como elevado a x vale ¿qué pasa con los logaritmos? cuando escribimos el e o g nos estamos refiriendo al logaritmo neperiano por lo tanto el logaritmo neperiano sería uno partido por x ¿de acuerdo? si en lugar de tener la exponencial elevado a x y el logaritmo tenemos cualquier otra función como una exponencial pero no de base e sino de base a entonces la deriva me quedaría precisamente la función a elevado a x por el logaritmo neperiano de la base ¿de acuerdo? por eso precisamente cuando la base a es e el logaritmo neperiano de e es precisamente uno otras funciones que podemos tener es que pasa con las funciones trigonométricas con el seno de x nos queda precisamente la derivada es el coseno de x o con el coseno de x que nos queda precisamente que la derivada es menos el seno de x ¿de acuerdo? estas potencias aunque aquí hemos puesto una n que nos induce a pensar en un número natural vale también para cualquier número real o fraccionario ¿de acuerdo? es decir que si tuviésemos una raíz que sería la raíz de x lo escribiría como x elevado a un medio y eso me daría precisamente que la derivada de x elevado a un medio sería un medio por x elevado a un medio menos uno que es uno partido por la raíz de x es decir todo esto se puede extender a todas las funciones que queramos podemos incluso extenderlo y en lugar de tener estas funciones podemos tenerlo con una composición de funciones y para ello lo que usamos es la regla de la cadena y vais a ver que la analogía es muy significativa porque si en lugar de tener x tengo una función u elevado a n de x claro cuando aplico la regla de la cadena me queda n por la derivada u elevado a n menos uno de esa función x pero como u es una función que no conozco tengo que multiplicar por su derivada o cuando tengo elevado a u de x tengo una composición con una función u entonces la derivada me quedaría la derivada de la función en el punto u de x que sería elevado a u de x pero también tengo que multiplicar por la derivada de la función que sería u prima de x entonces nos va a quedar todo lo mismo pero multiplicando con un u prima de x es decir cuando escriba el logaritmo de u de x la derivada me va a quedar la función uno partido u de x multiplicada por la u prima de x o cuando escriba a elevado a u de x nos va a quedar que su derivada es a elevado a u de x por el logaritmo de a y multiplicado por la derivada u prima de x cuando tenga el seno de la función u de x como es una composición la derivada del seno es el coseno en el punto u de x multiplicado por la derivada de la composición que sería la u prima de x y por último cuando tenga el coseno el coseno de u de x y derive me va a quedar menos el seno de la función u de x multiplicada por la derivada u prima de x ¿de acuerdo? con esto tendríamos la parte teórica de esta lección y ahora vamos a complementar con ejercicios tanto del libro como de las relaciones propuestas de la asignatura vale entonces en el primer ejercicio tenemos aquí estas funciones y nos piden calcular la derivada de estas funciones teniendo en cuenta que vamos a tener que aplicar la regla de la cadena la composición de funciones y la derivada de las funciones elementales que hemos tenido así como la derivada del producto etcétera ¿de acuerdo? entonces comenzamos con la función a ¿de acuerdo? que nos quedaría y nos quedaría f prima de x ¿de acuerdo? y entonces ¿qué tengo? lo primero que veo es que aquí tengo un producto ¿verdad? entonces si aplico la regla del producto voy a tener que calcular la derivada de x cuadrado más 1 voy a multiplicar por la función elevado al seno al cuadrado de x sin derivar y luego voy a sumar el primero sin derivar x cuadrado más 1 y voy a tener que multiplicar por la derivada del segundo elevado al seno al cuadrado de x todo eso derivado ¿de acuerdo? ahora nos vamos a x cuadrado más 1 como tengo una suma ¿qué nos quedaría? nos quedaría que esto sería la derivada de la suma x cuadrado derivado más 1 derivado todo eso multiplicado por elevado al seno al cuadrado de x más el x cuadrado más 1 y aquí tengo una composición ¿verdad? entonces tengo que aplicar la regla de la composición ¿qué me quedaría? me quedaría bueno pues como tengo una composición sería la derivada del e que la derivada del e es el mismo en el punto que aparece aquí que es el seno cuadrado de x es decir escribiría elevado al seno al cuadrado de x ya tendría que multiplicar por la derivada de la función seno cuadrado de x es decir escribiría seno al cuadrado de x y todo eso prima venga seguimos ahora la derivada de una potencia me queda precisamente que sería 2x bajo el 2 y al exponente 2 le resto 1 pues 2 menos 1 sería 1 y ahora cuando tengo una constante la derivada de una constante es 0 ¿por qué? pues lo podéis interpretar si quieres como x elevado a 0 entonces baja al 0 que sería 0 por lo tanto aquí me quedaría más 0 todo esto por el elevado al seno al cuadrado de x la primera parte en la segunda parte tengo más el x cuadrado más 1 por el elevado al seno al cuadrado de x y aquí tengo otra composición porque tengo una función que no es la x elevada al cuadrado entonces digo ¿cómo se deriva una composición al cuadrado? baja el exponente 2 tengo la función seno pero el elevado al cuadrado le resto 1 elevado a 2 menos 1 que sería 1 es decir simplemente el seno de x ya tengo que multiplicar por la derivada de la función y la función es la función seno es decir tengo que poner aquí seno de x y todo eso derivarlo ¿de acuerdo? con esto ya podemos escribir de forma simplificada 2x más 0 sería 2x es decir me queda 2x que multiplica a elevado al seno al cuadrado de x de aquí tengo un x al cuadrado más 1 que multiplica a elevado al seno al cuadrado de x y aquí me queda 2 seno de x y la realidad del seno hemos visto que es el coseno de x ¿de acuerdo? si queremos simplificarlo todo y ponerlo un poquito bonito pues me decís bueno en realidad 2 seno de x coseno de x es una identidad trigonométrica que es el seno del ángulo doble el seno de 2x y entonces aquí veo que tengo un elevado al seno cuadrado factor común entonces puedo sacar elevado al seno al cuadrado de x factor común que multiplica por un lado aquí a un 2x y por otro lado aquí que multiplica a un x cuadrado más 1 por el seno de 2x y de este modo tendríamos la derivada lo más simplificada posible vale vamos ahora con el apartado b en el apartado b me dan otra función que es el arco tangente ¿de acuerdo? entonces vamos a ver quien sería f' de x entonces lo primero que veo es que como tengo un arco tangente la derivada del arco tangente aunque no la hemos puesto antes la toda la derivada sería 1 entre 1 más la función que hay adentro al cuadrado que sería el 1 entre 1 más elevado a 2x todo eso al cuadrado y como esto es una composición tengo que multiplicar por la derivada de la función con la que estoy componiendo ¿verdad? es decir tengo que coger el 1 entre 1 más elevado a 2x y a todo eso calcularle la derivada ¿vale? ahora seguimos porque esta parte de aquí la puedo escribir de forma simplificada como esto sería 1 al cuadrado entre 1 más elevado a 2x al cuadrado hago el mínimo común denominador y así me queda aquí el 1 más elevado a 2x todo eso al cuadrado más este 1 de arriba todo estaría dividido por 1 más elevado a 2x al cuadrado que como es divide y divide pasa multiplicando y lo pongo aquí 1 más elevado a 2x todo eso al cuadrado y ahora para la segunda parte tengo un cociente entonces sería bueno pues sería la derivada del de arriba la derivada de 1 por la función que aparece abajo la g sin derivar 1 más elevado a 2x ahora resto la función de arriba 1 y cojo la función de abajo 1 más elevado a 2x y le calculo la derivada todo eso lo divido entre la función de abajo que sería el 1 más elevado a 2x y lo llevo al cuadrado de acuerdo seguimos nos quedaría entonces toda esta parte de aquí si veo que tengo aquí un 1 más elevado a 2x cuadrado y aquí un 1 más elevado a 2x cuadrado podría simplificar esto que está en el numerador con el denominador y entonces que nos va a quedar nos va a quedar arriba la derivada de 1 que la derivada de 1 sería 0 por el 1 más elevado a 2x menos 1 por y ahora aparecería la derivada de esta suma que es la suma de derivadas es decir cogería la derivada de 1 más la derivada del elevado a 2x y todo eso lo divido entre este término que tengo aquí que sería el 1 más elevado a 2x todo eso al cuadrado más 1 ahí ya podemos calcular y decimos bueno como tengo 0 por lo que sea esta parte me sale 0 esta parte me sale un menos esta derivada la derivada de 1 vuelve a ser un 0 ¿verdad? y entonces me va a quedar menos ¿qué voy a tener? la derivada de elevado a 2x que elevado a 2x es una composición entonces sería el elevado a 2x y lo tendría que multiplicar por la derivada de la función con la que estoy componiendo que es el 2x todo eso derivado entre el 1 más elevado a 2x todo eso al cuadrado más 1 como la derivada de elevado a 2x me queda precisamente la constante puede salir por fuera y me queda derivada de x que es 1 tengo entonces que esto es simplemente menos 2 veces elevado a 2x entre 1 más elevado a 2x todo eso al cuadrado más 1 ¿de acuerdo? vale y vamos ahora con el último apartado que sería el c en el c podemos hacer una trampa que no es una trampa sino es darse cuenta de la probabilidad del logaritmo como aquí tengo un seno al cubo en realidad esta función antes de calcular la derivada podría decir bueno como tengo el exponente 3 propiedad del logaritmo este exponente 3 sale fuera multiplicando y entonces me queda que esto sería 3 veces el logaritmo de la función seno de 2x al cubo más 4 de este modo nos hemos simplificado un poco la función antes de hacer las cuentas y entonces ahora ya podemos calcular la derivada f' de x que sería bueno el 3 aparece multiplicando y como tengo un logaritmo sería 1 entre la función que tengo que en este caso es el seno de 2x cubo más 4 y tengo que multiplicar por la derivada del seno de 2x cubo más 4 como esto vuelve a ser una composición aquí me va a quedar 3 veces dividido entre el seno de 2x cubo más 4 y ahora la derivada del seno sería el coseno en el punto correspondiente que es el punto 2x al cubo más 4 y tengo que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro que sería la derivada de 2x al cubo más 4 pero aquí vuelvo a usar la derivada y tengo que todo esto me quedaría 3 veces el coseno de 2x al cubo más 4 entre el seno de 2x cubo más 4 y ahora multiplico por como tengo la derivada de una suma eso me queda la suma de derivadas es decir 2x al cubo todo eso lo derivo y cojo el 4 y lo derivo la derivada de la constante 4 es 0 y aquí ¿qué nos va a quedar? nos va a quedar 3 veces el coseno de 2x al cubo más 4 dividido entre el seno de 2x al cubo más 4 y ahora este 2 sale fuera de la derivada multiplicando y la derivada de x al cubo sería 3 veces x al cuadrado y entonces si lo quiero poner todo simplificado me quedaría 3 por 2 6 por 3 18 luego tendría un x cuadrado y me di cuenta de que si tengo coseno entre seno yo sé que el seno entre el coseno es la tangente pues si tengo coseno entre seno es lo que llamamos la cotangente de 2x al cubo más 4 y de este modo tenemos completamente simplificada la función derivada ¿vale? bueno entonces ahora en el siguiente ejercicio vamos a estudiar la derivabilidad en los puntos que nos indican ¿de acuerdo? entonces vamos a comenzar estudiando para la función A ¿qué pasa con la derivabilidad en el punto A? formalmente primero tendríamos que estudiar la continuidad ¿de acuerdo? es decir antes de estudiar la derivabilidad debemos comprobar que la función sea continua en dicho punto claro para el caso de la función A no es un problema porque tengo una composición de raíces con polinomios que todas son funciones continuas por lo tanto la composición de funciones continuas en continua entonces en A directamente tendríamos que escribirlo es decir claramente F es continua en X igual a 0 por ser composición de funciones de funciones elementales entonces calculamos para estudiar la derivabilidad quien sería F' de 0 y esto es importante esto no se hace como en bachillerato como en muchos sitios se explica que dicen ah pues yo calculo la derivada y estudio la derivada el límite por la izquierda de la derivada y el límite por la derecha de la derivada no 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 tú ahí estás estudiando la continuidad de la derivada que es otra cosa muy distinta para estudiar la derivabilidad en un punto siempre 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 se estudia la definición y se calcula F' del punto con la definición correspondiente es decir el límite cuando X tiende al punto 0 en este caso de F de X menos lo que vale la función F en el punto que sería en 0 dividido entre el X menos 0 ¿de acuerdo? en este caso ¿qué nos queda? nos queda el límite cuando X tiende a 0 ¿de quién? la función F de X la función F de X es la raíz cúbica de X al cuadrado que multiplica a 1 menos X ¿cuánto vale F de 0? cuando sustituyo me queda 0 al cuadrado 1 menos 0 sería 1 1 por 0 es 0 la raíz cúbica de 0 pues entonces escribiría esto menos 0 y abajo dividido entre X menos 0 ¿vale? es decir que esto no es otra cosa que el límite cuando X tiende a 0 de la función raíz cúbica de X al cuadrado que multiplica a 1 menos X eso dividido entre X claro lo que me fijo es que si esto escribo como una potencia esto es X elevado a 2 tercios y entonces aquí me va a quedar el límite cuando X tiende a 0 de arriba me queda la raíz cúbica de 1 menos X y abajo si tengo X elevado a 2 tercios aquí tengo X elevado a 1 me queda abajo un X elevado a 1 tercio claro el problema es ¿cuál es? lo de arriba que tiende cuando la X tiende a 0 1 menos 0 es 1 la raíz cúbica de 1 es 1 pero abajo tengo 0 y entonces 1 entre 0 me queda infinito el más o el menos depende de si voy a 0 más o 0 menos pero eso no me interesa el tema es que el límite no es finito por lo tanto tenemos que F no es derivable en X igual a 0 ¿de acuerdo? pero vamos a estudiar a lo mejor uno un poquito más complicado como puede ser el apartado C claro en el apartado C ya no vemos tan claramente la continuidad porque es una función a trozos entonces bueno pues tenemos que estudiarlo entonces veamos primero si F es continua en X igual a 0 para ello calculamos quien sería el límite cuando X tiende a 0 de F de X que sería límite cuando X tiende a 0 y es importante que en el concepto de límite la función X se acerca al 0 pero nunca llega a tomar ese valor es decir como la X siempre es distinta de 0 la definición de la función F de X sería X al cuadrado por el seno de 1 partido por X más K por X ¿de acuerdo? claro que no puede decir bueno es que 1 entre 0 eso no existe porque eso es más infinito o menos infinito y entonces el seno de más infinito o menos infinito eso tampoco existe porque siempre está oscilando 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 claro pero aquí lo que tengo es que el seno de 1 parte por X como el seno siempre varía entre menos 1 y 1 esto es una función que está acotada y aquí tengo el X cuadrado que tiende a 0 por lo tanto función acotada por 1 que tiende a 0 tenemos un resultado que nos decía que el límite valía 0 por lo tanto esto sería 0 por esta primera parte más K por 0 que nos quedaría también en total 0 independientemente del valor K pero claro ¿cuánto vale F en el punto 0? precisamente esto coincide con lo que vale la F en el punto 0 si el límite de F de X cuando X tiende a 0 coincide con F de 0 tenemos que F es continua en X igual a 0 muy bien como sabemos que es continua vamos a estudiar la derivabilidad pero no vamos a derivar esto y vamos a estudiar el límite no, no, no tenemos que hacerlo por la definición es decir como nos piden estudiar la derivabilidad en X igual a 0 que es un punto un único punto debemos usar la definición y que la definición la definición consiste en estudiar cuánto vale F' de 0 que F' de 0 por definición es el límite cuando la X tiende al punto 0 de la función de la función F de X menos la función F de 0 dividido entre X menos 0 en este caso que sabemos sabemos que esto nos queda el límite cuando X tiende a 0 la función F de X es la función X al cuadrado por el seno de 1 partido por X más K por X F de 0 resulta que vale 0 y abajo me queda entonces X menos 0 es decir que todo esto nos quedaría el límite cuando X tiende a 0 de por la tengo aquí X al cuadrado por el seno del 1 partido por X más K por X y todo eso dividido entre X claro como tengo una X factor común arriba la puedo simplificar con la de abajo y entonces me quedaría un límite cuando X tiende a 0 el X al cuadrado con el X se simplifica y me queda X por el seno de 1 partido por X y aquí K por X entre X se simplifica y me queda simplemente una K ¿de acuerdo? claro seno de 1 partido por X sigue siendo una función acotada que está multiplicada en lugar de con X cuadrado con X pero X sigue teniendo a 0 y entonces algo que tiende a 0 por una función acotada me sale que el límite sería 0 más el valor de esta K que es simplemente K es decir el resultado nos queda precisamente K que K era un número real por lo tanto existe y es finito luego tenemos que F es derivable en X igual a 0 y su derivada vale precisamente F' de 0 igual a K como finalización os aconsejo intentar hacer el apartado B y aparte voy a poner un ejercicio extra a ver si queréis pensarlo a ver cuál es el posible resultado que sería estudiar o bueno más bien estudiar calcular la derivada de la función F de X igual al logaritmo del logaritmo del valor absoluto de X del seno de X quiero que calculéis a ver cuánto vale F' es decir F' de X es igual a la expresión que salgo utilizando la regla de la cadena y luego quiero que penséis si tiene sentido ese resultado si tiene sentido que F' sea eso porque aquí hay un fallo o hay un truco y es que hay trampa y para ello el consejo que os doy es estudiar el dominio de F' de X es decir en qué punto está definida F y esto es un ejemplo de por qué siempre que me dan algo primero tengo que comprobar todas las cosas previas es decir tengo que saber el dominio de mi función tengo que ver dónde es continua dónde está definida y una vez que tengo todas esas cosas entonces calculo la derivada ¿de acuerdo? siempre y cuando sea derivable pero si no hago las comprobaciones previas es posible que yo sea capaz de llegar a una formulación o a una fórmula para la expresión de F' y sin embargo que a lo mejor esa no sea correcta ¿de acuerdo? y con esto vamos a finalizar la lección 7 de la asignatura de la asignatura Gracias.